54 personas de 4 parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito recibieron atención inmediata del Ministerio de Inclusión Económica y Social Mies tras el sismo de 5.1 grados registrado en el sector Catequilla al norte de la capital el pasado 12 de agosto. El movimiento teórico activó los planes de emergencia previstos por el gobierno liderados por la Dirección de Gestión de Riesgo del Mies para atender de manera integral y oportuna a la población afectada. Estamos listos, nosotros tenemos identificados un total de 26 albergues en distintos puntos del país. Entre las principales acciones se destaca la entrega de atención humanitaria, la coordinación interinstitucional, la gestión de alojamientos temporales de emergencia y el apoyo psicológico a los damnificados. La Ministra de Inclusión Económica y Social Betty Tola constató la atención en los albergues y participó en la entrega de ayuda humanitaria a las familias afectadas. En total, 15 familias fueron atendidas con calidad, calidez y el firme compromiso institucional de actuar de manera inmediata en beneficio de poblaciones vulnerables.